¡Hola Milla Kids! Bienvenidos al experimento número uno de nuestro kit de experimentos. Vamos a hacer el fluido no newtoniano, así es que vamos a empezar. Necesitamos nuestra cuchara medidora, nuestro colorante favorito, el mío es rojo y tiene un olor a grosella delicioso. ¡Ay qué rico, me encanta! También vamos a necesitar nuestra bolsita de maicena, nuestro tazón mezclador y un poco de agua. ¿Están listos? ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es soltar un poco de gotas de nuestro colorante a un recipiente de agua. Y vamos a mezclar súper bien. ¡Huele a grosella delicioso! ¡Muy bien! Vamos a dejarlo un rato y entonces vamos a tomar nuestra bolsita de maicena que vamos a colocar en nuestro tazón mezclador. ¡Listo! Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a ir agregando poco a poco cucharadas de nuestra agua con colorante. Es muy importante hacerlo poco a poco para no excedernos con el agua y que no nos vaya a quedar muy líquido. Yo voy a agregar seis. Y empezamos a mezclar. Como ves, aquí nos hizo falta un poco de agua, así es que vamos a agregar otro chorrito más. ¡Y mezclamos! Si pueden ver, ya se va formando nuestro fluido no newtoniano. Es un fluido que si tú ejerces fuerza, se vuelve sólido. Pero si lo dejas así, se hace líquido. Como pueden ver, ya se va formando nuestro fluido no newtoniano. Este fluido, ¿qué es lo que sucede? Si tú aplicas fuerza, esto se vuelve sólido. Pero si dejas de aplicar esta fuerza, se vuelve mucho más líquido. Es una sensación muy padre y viscosa, como una arena movediza. Vamos a agregar solamente una cucharadita más de agua para que quede la consistencia perfecta. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Y se va formando nuestro fluido no newtoniano. ¡Vean esto! ¡Guau! ¡Me encanta! Yo, para hacerlo más divertido, voy a usar las manos. ¿Están listos? No tengan miedo de ensuciarse. ¡Una, dos! ¡Guau! Fluido no newtoniano listo. Vean, si aplican mucha fuerza, se hace como una bolita. Se hace, se hace un poco más sólido. Pero, a la hora que dejo de aplicar fuerza, ¡se hace líquido! Quiero que, por favor, me mandes video de tu fluido no newtoniano y me etiquetes en redes sociales para ver cómo te salió a ti. Nos vemos en el siguiente experimento. Y recuerda que si tú no tienes tu kit de experimentos, lo puedes comprar en la página de YoSoyYakie.com. ¡Nos vemos en el próximo experimento! ¡Te quiero mucho! ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!